¿Qué es la inteligencia financiera? Muy bien, la inteligencia es la capacidad que yo tengo para resolver asuntos. En este caso, inteligencia financiera es la capacidad que yo tengo para resolver problemas que sean referentes al dinero, a las finanzas. El dinero, si bien es un medio importante para nosotros en la vida, no lo es todo, como dicen por ahí, el dinero no lo es todo en la vida, pero les voy a decir algo, el dinero afecta todo lo que sí es importante. Yo conozco gente que ante una quiebra termina su familia, termina sus relaciones, termina su salud, su parte espiritual se viene al suelo, es decir, dejan de creer. Se pierde absolutamente todo porque el dinero es transversal al resto de inteligencias de la vida. Entonces, el gran peligro con el dinero es ese. Ahora, otra cosa es que casi ningún problema de dinero se soluciona con dinero, aunque la gente pensaría que sí. Y yo por ahí les tengo un cuento, miren, si usted está caminando por una finca y se encuentra en un árbol de mandarina, toma una de las mandarinas que se ve muy jugosa, muy apetitosa, muy bonita, cuando le va a quitar la cascara y va a morderla, la mandarina no tiene nada de zumo. La solución no es irse para un supermercado, comprar un galón de zumo de mandarina, una jeringa, e ir a inyectarle zumo de mandarina a cada mandarina. ¿Por qué no es la solución? Primero, porque es un absurdo. Y segundo, porque cuando esa mandarina caiga, la siguiente cosecha va a seguir con el mismo problema. Por eso, un problema de dinero no se soluciona con más dinero, porque sería votarlo. Entonces, en la medida de lo que les digo, casi nada de lo que es visible se crea desde lo visible. Casi todo se crea desde lo que no se ve. En el caso de la inteligencia financiera, yo sé que nosotros nos damos muy duro por nuestros resultados, tengo tantos años y no tengo casa, no tengo carro, todo ese cuento, cuánto dinero tengo en la cuenta. Exacto, ese susto que tengo porque no se me ven los frutos. No se preocupe por los frutos, usted preocúpese por trabajar muy bien sus raíces y se va a dar cuenta de que desde el punto de vista mental, los frutos son una consecuencia lógica, es un resultado, pero no se preocupe, no se confunda con los resultados. El dinero es un resultado y la falta de dinero no es un problema, es un síntoma que me está mostrando que hay alguna otra cosa que está fallando y con absoluta seguridad no es dinero. De eso estoy completamente seguro. Felipe, mientras él hablaba me apasiona el tema, es que hoy todo me apasiona, hasta las joyas me gustaron mucho porque es un asunto que tiene que ver con sostenibilidad. Miren, las empresas del futuro tienen que ver con bienestar, tienen que ver con sostenibilidad, con todo el tema verde y hoy estuvieron todas por acá, porque si Johanna comienza a vender el tema de las joyas desde el bienestar, desde el cuento energético, esotérico, pero un poquito más llevado a la neurolingüística, como me decía ella, yo sé que la gente usa eso como un amuleto y eso funciona en la vida real. Mariana Pajó no compite si no tiene unas medidas rosadas y si no, no siente que está bien, o sea, eso funciona en la mente. Y para Felipe, mientras él me hablaba y hacía la pregunta, yo pensaba, yo lo primero que hago es unir gente a mi por qué. Y hoy en día es muy fácil porque suena feo, pero está de moda, o sea, el tema de la sostenibilidad está de moda. Lo primero que hay que hacer es empezar a encontrar inversionistas, y en este caso un inversionista no que ponga el capital a rentar, porque eso ya está obsoleto, sino inversionistas que se quieran sumar, alguien que tenga un lote, una finca y comenzar a hacer ecualdeas y empezar a sumar gente que esté en la misma tónica mía, que aquí inclusive ya han hecho aldeas, de hecho hay un nombre que se llama así, y funciona muy parecido con ese tema de materiales verdes, autosostenibles, reciclables y ahí mismo, todo ese asunto. Es comenzar a sumar gente a la idea que yo tengo y comenzar a hacer proyectos más pequeños. Otra cosa importante, les voy a dar a todos, ustedes también allá, les voy a dar una idea, que le voy a aumentar el 50% de las probabilidades de ganar en cualquier negocio que haga. Excelente. Excelente, ¿cierto? Listo. Usted tiene el 100% de probabilidades de no ganar en todo aquello en lo que uno se mete. Ya. Ya, o sea, en todo aquello que usted haga, tiene el 50% ganado. Entonces yo pienso que uno lo que tiene que hacer es arrancar. A nosotros nos hay una cosa que está en las películas viejas, por allá de la conquista, y es prepare, apunte y fuego, cuando estaba en el paredón. ¿Saben cómo es la vida real? Fuego. Prepare y en el camino apunta. Uno tiene que arrancar, sí, porque si usted se queda esperando que se va a casar cuando tenga casa, carro y beca, con toda seguridad nunca se casa. Si uno se va a quedar esperando que tenga todo alineado y el presupuesto y que se cumpla, mire, olvidémonos de la palabra presupuesto. Pre-antes. Supuesto que no se sabe, que es un presupuesto, una cosa antes y una cosa que no se sabe. O sea, nada. Empezar a olvidarnos de todos esos temas que nos han marcado el sistema educativo y los convencionalismos de ir a la fija. En el mundo empresarial no hay nada a la fija. Uno se encuentra todo el tiempo con sorpresas. Aprender a capotear la incertidumbre. Ahí está realmente. Gracias. Gracias.